Yeah, you know I'm the original warrior, representing, not Jokas, Zion, the Tintunov, let me tell you this Adapt me, I say, no hay nada mejor que escuchar reggae, the devil Marley, hasta movado, se escucha por todo lado Jugamos al un sentimiento, reggae music se escucha en todo momento Siente el bajo recorriendo tu cuerpo, Airy yo me siento, un amor, un sentimiento Reggae music se escucha en todo momento, can't stop the fire, esa energía es música de ella Al igual que soy la silla, tengo una visión, todos viviendo como hermanos en armonía y en unión Cuando la música te pega, no sientes más dolor, vibra real, pura inspiración Reggae educa liricalmente, cada vez más fuerte como el sol naciente El que lo siente lo sabe, el que lo sabe lo siente, vibra positiva para toda mi gente Jugamos al un sentimiento, reggae music se escucha en todo momento Siente el bajo recorriendo tu cuerpo, Airy yo me siento Jugamos al un sentimiento, reggae music se escucha en todo momento, can't stop the fire Esa energía es música de ella Desde que tengo memoria, esta es mi música, el ritmo y lirica la hacen única En la escuela la maestra se ponía espesa, porque cantaba un chun de bonti tocando en la mesa Recuerdo también, son white get crash, cuando en los recreos armábamos tremendo crash Hacía escuchando a Tomar Lee, Zupakia, Yellowman, Wild Art, Bini Man y Buyu Bantan Un amor, un sentimiento, reggae music se escucha en todo momento Siente el bajo recorriendo tu cuerpo, Airy yo me siento Un amor, un sentimiento, reggae music se escucha en todo momento Can't stop the fire, esa energía es música de ella Música real, espiritual, con la que cualquier persona se puede identificar More fire, more life, no destruction, me say good of evil, me say good of a gun We need some love, let's have some fun, me say Rastafari, me say big of Zion De cosas ricas para el mundo, producción nacional, como un guerrero viene a representar Un amor, un sentimiento, reggae music se escucha en todo momento Siente el bajo recorriendo tu cuerpo, Airy yo me siento Un amor, un sentimiento, reggae music se escucha en todo momento Can't stop the fire, esa energía es música de ella Yeah, a warren at the building once again Zion, you're reading mad Si me hace De Costa Rica para el mundo This is a Zion Production 2011, I'm out De Costa Rica para el mundo This is a ZionYE championships Este Jesucristo Hoy Hoy Gracias.